Unos ejemplos de 1984 de Orwell, sobre todo del apéndice que habla del Newspeak, de la creación de esa lengua nueva a partir del inglés normal. Y las dificultades que suponen, pues eso, traducir un metalenguaje en el que se explica la formación de una nueva lengua y la creación de un lenguaje inventado. Pero un lenguaje inventado que tiene que ser fiel, por referirnos a esos términos así de fidelidad, 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 fiel al sentido último que tiene la creación de ese lenguaje. ¿Para qué se está creando esa neolenguaje? Entonces, cuando se cumplieron los 50 años de la traducción, de la publicación en inglés de 1984, en el año 98, me encargaron una nueva traducción de la novela, porque hasta entonces había estado funcionando desde el año 52, que se hizo aquí la primera traducción de 1984, había estado funcionando la misma traducción, con los mismos errores, los mismos todo, hasta el 98. Entonces, en el 98 se hizo esa nueva edición y claro, había que plantearse qué hacer con la traducción de la neolenguaje. Normalmente, en la edición que había habido en castellano, la de destino, y otra que había en catalán, lo que habían hecho es poner una nota y decir, bueno, como el sistema verbal es distinto en inglés que en catalán, en castellano, en castellano y tal, pues este párrafo no se traduce. Entonces, me pareció que había que hacer algo con aquello. Y esto fue lo que se planteó y lo que yo hice. Si recuerdan, hay tres tipos de palabras o de léxico en esa neolengua. Hay un léxico, que es el vocabulario A, que son las palabras cotidianas, de la lengua cotidiana. Toda la idea de la neolengua es reducir las palabras a un mínimo, con la idea de que si no hay palabras, no podrá haber un pensamiento elaborado y por tanto no podrá haber disidencia. Esa es la teoría lingüística que subyace a esa neolengua. Entonces, hay unas palabras de uso cotidiano y en el ejemplo 2.1 aparecen. Dice, palabras como hit, run, dog, tree, sugar, house, fill. Palabras monosílabas. Dice, una palabra, a new speak word of this class was simply a staccato sound, expressing one clearly understood concept. Entonces, si aquí traducimos, y obviamente es el ejemplo de cómo la fidelidad es infiel al sentido, si traducimos todas estas palabras, entramos en como pegar, correr, perro, árbol, azúcar, etc. Si somos fiel a la letra, entramos en contradicción con el staccato sound, expressing one clearly understood concept. No podemos estar diciendo que es un solo sonido staccato, como en inglés, cuando... Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos traduciendo? ¿Qué es lo importante? Que sea el staccato sound, porque luego, a lo largo del apéndice de new speak, lo que dice es que se trataba de lograr un lenguaje staccato, donde no hubiera polisílabos, donde las palabras, más que fueran como graznidos, casi las palabras. Con lo cual, lo importante era mantener el staccato sound. ¿Qué eran? Palabras de la lengua cotidiana. Como correr, da, da, tal, tal. Hay verbos y sustantivos. Entonces, lo que hice fue buscar verbos y sustantivos de la lengua cotidiana monosílabos, para que no tuviera... no entrar en contradicción interna este discurso. Entonces, puse... Constaba de palabras que se necesitaban para los asuntos de la vida cotidiana. Palabras como dar, ir, pez, flor, pan, tal. Es decir, no hay ninguna que tenga nada que ver con las que hay, pero... La misma cosa, o una cosa parecida, pasa con el ejemplo número 2, 2-2. Dice que una de las características del new speak era su regularidad. Y habla, apatita, del inglés, que es la base, cómo en un momento los verbos irregulares desaparecerían y todos los pasados y participios se formarían añadiendo el sujeto ed. Pero, claro, evidentemente, cuando te pones a traducir, eso no lo puedes traducir tal cual, porque nuestra forma de formarlo, el verbo, es distinta. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo mismo, tirar por la calle del medio, porque no puedes traducir en un sentido estricto. ¿Qué es lo importante? La regularidad. Mantener la regularidad es un concepto en la neolengua básico, porque esa neolengua está pensada como un elemento de opresión, de dejar de constreñir la capacidad de pensamiento de los habitantes. Por tanto, lo de la regularidad es básico. Además, todos sabemos la poca simpatía que lo irregular tiene en los regímenes autoritarios. Se aplique a la lengua, al comportamiento, a la ideología, a todo. Por tanto, la idea era regularidad. Y partir, no del inglés normal, sino del castellano normal. La solución que di fue, la gran peculiaridad de la gramática de neolengua era su regularidad. Todas las desinencias seguían las mismas reglas. Así, se regularizaron las de todos los verbos irregulares, especialmente las de pasado y participio, con arreglo a los verbos regulares de la misma conjugación. El pasado de hacer era así y su participio ha sido de poner, poní y ponido. Todas las otras formas irregulares, como puse, vuelto, satisfecho, roto, se suprimieron. Es decir, se trata de, con la base del, en este caso del castellano, hacer lo mismo, suprimir la irregularidad. El tercer punto, que es una frase típica de, seguramente recordaréis, que hay un ministerio de la verdad en el que se trabaja incansablemente para ajustar la historia al presente, para modificar la historia y ajustarla a los intereses del partido único. Entonces, aquí aparece en un momento una frase que dice, All thinkers are very few in sopa. Entonces, el modo más sencillo de expresar esto en la primilengua sería, lo que quiere decir, aquellos que adquirieron sus ideas antes de la revolución, no pueden comprender emocionalmente los principios del socialismo inglés. Vale, esto es lo que quiere decir. Pero, lo tenemos que hacer con tres palabras. Que aquí es, All thinkers are very few in sopa. Los All thinkers, pensé que primi pensadores podía funcionar. El primi como un prefijo para old. El que me resultó más complicado es el ambelly feel, pero porque es el sentir con las tripas. Pero tenemos, en castellano tenemos una palabra que era las vísceras. Y entonces, el, dije, primi pensadores, in viscero sentir. In viscero sentir es sentir con las vísceras en el interior. Entonces, esa es la solución que encontré. El modo más sencillo de expresar, primi pensadores, in viscero sentir, Soffin, traduciría el All thinkers ambelly feel in sopa. También invertí el orden del English socialism por socialismo inglés. Soffin en lugar de in sopa. Bueno, estos son tres ejemplos de los muchos que pueden darse. Gracias. 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 Gracias.